Bueno, comentamos Antonio que es un soñado para cualquier entrenador que llegue aquí o en el equipo. Sí, posiblemente sí, pero al final los entrenadores, yo que sé, yo me quedo con que los chicos llevan un tiempo pasándolo mal, ¿verdad? Y yo creo que esto para ellos va a ser una inyección de moral muy fuerte, ¿no? Es como, como diría yo, en los pocos días que hemos tenido, ¿verdad? Intentando cambiar cosas o haciendo cosas que entendemos que pueden beneficiar al grupo, pues bueno, al final ha tenido una respuesta en el resultado, ¿no? Eso lo que hace es que afianza el trabajo del entrenador y bueno, es un primer paso. Evidentemente sabemos las dificultades que vamos a tener en los partidos que quedan, pero bueno, creo que el equipo va a estar preparado para asumir este reto. Antonio, lo que os ha visto hoy es que este equipo tuyo no puede defender. A ver, es que el fútbol es muy complicado, aquí lo que tenemos claro es que chicos jóvenes cuando se meten en estas situaciones tan... Seguramente este equipo jugando para ascender incluso tendría otra, o nos daría otras sensaciones, pero bueno, aún así, fíjate que hoy hemos ganado, hemos sufrido mucho, sobre todo, no tanto, pero sí por tantos balones que han venido de estrategia, pero claro, a ellos les cuesta, todavía no están sueltos, ¿no? Al final, el estar ahí abajo, el jugador no se libera, está tensionado. Yo espero que con... bueno, si somos capaces, claro, es lo que queremos, ¿no? Enganchar ahí dos, tres resultados positivos, que los chavales, bueno, un poco, saquen también un poquito más de lo que tienen, que yo creo que todavía tienen mucho más, ¿no? Tenía que estar ahí llegando a la victoria en un momento, porque yo no he contado bien que el partido tiene ninguna ocasión de morar en ella, y aquí no me acuerdo que el resultado de todo el mundo ha sido... Ha sido el partido perfecto, claro, en el sentido de que, joder, metes dos goles, no encajas, ¿no? Y ya no es que no encajes, ¿eh? Es que no he visto una ocasión realmente clara que se podía dar en los córneres, en las faltas, en los saques de banda, o sea, al final es mucho balón aéreo al área, pero tengo que reconocer, y sorprendido además de la firmeza que han mostrado los chicos, y el aplomo en esas situaciones del juego, ¿no? Que era un poco lo que a nosotros, al principio del partido, nos podía llegar a incomodar. ¿Qué difícil va esta basalación para todos, verdad, en este grupo? Es la igualdad, al final, y sobre todo cuando juegas a descender, los nervios te atenazan muchísimo los detalles de un partido, el ponerte por delante del marcador, fíjate en nosotros, has marcado el primero, has fallado un penalti, que prácticamente nos hubiera liberado un poco más, luego ha venido la expulsión, tampoco hemos sabido manejar desde mi punto de vista bien la expulsión, hubiéramos tenido, deberíamos de haber tenido más posesión de balón en momentos determinados, pero bueno, lo achacó también a una situación que no tal, luego ya, pues bueno, el equipo poco a poco, yo creo que ha ido confiando en sus fuerzas, incluso hemos tenido alguna llegada con peligro, que podríamos haber hecho algo más, ¿no? El nombre negativo en este partido es el de Fran Minaya, el chaval, la verdad, que no ha sido su partido, 20 minutos, los cartones amarillas... Sí, sí, bueno, al final es, no ha tenido su mejor día, ¿no? Pero bueno, al final, yo ahí no entro a valorar, el árbitro es el que pita y el que ve y el que dictamina, ya, una vez que, pero evidentemente, el hecho de quedar con un jugador menos, al día de hoy, con un resultado negativo, te merma mucho, te merma muchísimo, claro. ¿Cómo que hay muchas notas positivas a que te haya de este partido? ¿Perdón? ¿Muchas notas positivas no solo a la victoria, sino por la forma en la que se ha ganado? Sí, sí, no ha sido una, digamos, a lo mejor, una forma muy, muy brillante, ¿verdad? Pero sí muy eficaz, ¿verdad? El equipo ha sabido competir, ha sabido competir bien, ha sabido sufrir en los momentos que el partido lo requería, y bueno, yo creo que ha hecho un partido bueno, 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 y con la idea de ir afianzándonos un poquito más en el juego, ¿no? Sino apartarnos, evidentemente, de la eficacia, que es lo que queremos, porque al final puedes jugar muy bien y si no ganas no vale para nada. Lo que queremos es intentar hacer buen fútbol y si se puede ganar, no, mucho mejor, ¿no? ¿Y te esperarás este día, Rubio, porque no sé si esperabas un equipo que te iba a poner más pronto, sin quitarle el mérito de... No, 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 lo que pasa es que creo que, es que a nivel defensivo, creo que hemos estado muy bien, es que el equipo ha estado muy firme, muy solvente, al final estamos hablando que es que no ha tenido una ocasión clara de gol, más allá, como comentábamos antes, de los lanzamientos, entonces, al final, uno no sabe, yo, particularmente, le voy a dar mérito a mis defensores, o a mi equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los culpables de que el Villarrubia no haya tenido más protagonismo en ataque hemos sido nosotros. Bueno, definitivamente no ha sido hoy un mejor día, el mejor Villarrubia. Sí, no ha sido un buen día, ni mucho menos, claro, lógicamente perdemos, hemos empezado la segunda fase de la peor manera posible y, bueno, no nos queda otra que levantarnos, mirar que quedan seis jornadas y que vamos a ver qué pasa en los resultados de mañana y pensar que, lógicamente, tenemos muchas posibilidades de salir adelante, pero tenemos que levantarnos, está claro que hay que levantarse anímicamente y hay que cambiar la dinámica. ¿Qué más que vemos? ¿Confiado, no, en esa posibilidad de remontar este dinámico que ha comenzado a Cursa para la reforma? Por supuesto, por supuesto, confiado. Hemos hecho, es verdad que hoy, pues, el partido no ha sido bueno, el partido ha estado extremadamente condicionado en todo momento. La primera parte nos hemos puesto enseguida por detrás en el marcador, cosa que ya en este campo siempre he dicho que condiciona mucho. La expulsión absurda que, bueno, que nos hace estar en inferioridad numérica muchísimos minutos en el partido. Daría hasta la enhorabuena al equipo en la segunda parte, porque creo que arriesgamos, buscamos ir a por el gol, buscamos ir a por el empate. Se hace un esfuerzo titánico y, bueno, corriendo el riesgo de que te puedan coger en un contragolpe o en algún error y te puedan hacer algún gol, sobre todo en una contra. Bueno, pues, lo que más me duele y lo que más me pesa es que nos hacen un gol en un balón parado, que al final es una situación de igualdad prácticamente en área y donde teníamos que ser mucho más fuertes en esa situación. Es verdad que con los cambios que hacemos en el descanso perdemos muchísimo poderío aéreo. Bueno, pues, todo el tema de balón parado que podía estar preparado cambia mucho. Y con tanto cambio, cuatro cambios en el minuto 45 había habido ya, lógicamente todo se desarma. Pero un balón parado es concentración, es responsabilidad y, bueno, me duele que nos hayan hecho el 2-0 y hayan matado el partido, en cierta manera, en una acción así. Porque te lo meten en una contra y, bueno, sabes qué puede pasar. Pero, bueno. Perdón, sensaciones. Enfadado, cabreado, decepcionado. ¿Cómo estás? Pues estoy triste, estoy jodido porque, bueno, sabíamos que era un día para volver a ganar, para confirmar que nosotros en casa somos muy fuertes y tenemos que sacar los partidos adelante para conseguir el objetivo. Y, bueno, pues es el primer partido en casa de la segunda fase y lo hemos perdido. Esto nos obliga a ganar fuera. Ya no es un partido menos en casa, nos obliga a ganar fuera y cambiar esta dinámica en un contexto más difícil, porque siempre ganar fuera es mucho más complicado. Lo único positivo que saco de este partido es que entran jugadores después de lesiones, que aportan, que se dejan todo y que, sobre todo, se van con una sensación respecto a sus lesiones buena. Pocas cosas más positivas puede sacar el partido de eso. Y el esfuerzo de la segunda parte, que creo que el que interprete que hemos estado con un jugador menos, más de 45 minutos, haciendo un desgaste tremendo, pues creo que es de valorar ese esfuerzo de los futbolistas, más allá de luego el resultado. Javier, para que marcar la expulsión muy claramente, también hemos venido a los efectos del penalti y tal. La he discutido con eso en el equipo, yo creo que le he echado en cuenta bien que es una decisión de más séptima, hasta como no tanto tengo, ¿no? Finalizaciones, más jugadas. Es que no hay ocasiones que damos a la boca para agarrarnos a algo, porque luego sí que se han hecho otras cosas bien. Y hay momentos que para mí, incluso, se ha estado mejor que el rival y se ha chuchado, se ha probado en zonas peligrosas, ¿no? Bueno, nos han faltado ocasiones, nos han faltado finales. Yo creo que ahí ha estado también un poco la diferencia entre Ulrich y Mayer, porque el Atlético tampoco nos ha arrojado. Bueno, ha habido momentos, creo que en la segunda parte ha habido muchos momentos buenos, en la primera pocos, porque incluso con igualdad numérica no estábamos bien. No estábamos bien, parece que nos tenemos que poner por detrás en el marcador para atrevernos en muchas situaciones. Suele pasar en el fútbol y, bueno, pues nosotros no estábamos bien en el once para once. De hecho, hemos empezado perdiendo en igualdad numérica y es cierto que no hemos generado prácticamente ocasiones. Hemos discutido la posición en ciertos momentos, a pesar de estar con uno menos, pero también expuesto continuamente a que cualquier pérdida o cualquier despeje o cualquier robo y transición rápida era una ocasión de peligro del rival. Hay que reconocer que el Atlético, si hubiera estado fino, nos había metido el 2-0 antes. Ese riesgo sabíamos que lo corríamos. Lo que no queríamos o lo que no podíamos aceptar era que nos hicieran un gol en un balón parado. Porque que te maten el partido de otra manera vale, pero que te lo maten en un balón parado no lo puedo contemplar. Javi, te pregunto también, ¿y ahora qué? Es decir, después de esos partidos con Soco y Ambo, Villarro, Bledo, Talavera, que de alguna manera el equipo estaba empeñado en eliminar esas malas sensaciones para esa página, se cambió la imagen con el Don Benito, arranca la segunda fase, también malas sensaciones con el Pueblense, no sé, ¿os vais a reinventar? ¿Vas a revolucionar algo? ¿Y qué solución ves a corto plazo al equipo? Nosotros lo único que podemos hacer es levantarnos anímicamente, o sea, ser optimistas, saber que queda mucho por delante, que quedan seis jornadas, que estamos, sigo diciendo, pase lo que pase mañana, nosotros vamos a seguir dependiendo de nosotros. Y esto no es nada más que cambiar las sensaciones, cambiar las sensaciones, sacar un buen resultado en las rozas, porque ya no tenemos que pensar mucho más allá, tiene que ser ya en las rozas, y a partir de ahí seguir confiando en el equipo como hemos confiado hasta ahora. Lógicamente cuando aparece mal el resultado, pues el pesimista saca la cabeza y se expresa. Yo siempre he sido optimista con este equipo y sigo siéndolo. ¿La expulsión de Fran Minaya, Javi, no te hemos visto nunca tan enfadado como en ese momento, estás saca de tus casillas? Pues porque es clarísima, es clarísima, no hay nada más que decir, o sea, Minaya entra, en la primera acción hace una falta, él saca una tarjeta amarilla, no sé si será o no tarjeta amarilla, pero seguido del penalti, que también lo hace él, que también le pueden expulsar, y luego es un salto claro que es tarjeta también. ¿Cómo se aborda una situación así? ¿Más en frío lo mejor con el jugador? No, se ha hablado claramente abajo y en el propio momento, es que no está bien interpretado, es que Minaya se ha equivocado, lo sabe, y no digo que hubiéramos ganado el partido con once, porque no lo sé, pero desde luego no habría sido la locura que ha sido el partido, y el tirar de corazón como hemos tenido que tirar, y de esfuerzo físico y de desorden en algunos momentos para intentar arriesgar. Mucho trabajo psicológico ahora, en esta semana. Sí, es que no nos queda otra, o sea, hay que hacer ver al equipo y a los jugadores que hemos tenido muchos momentos buenos en la temporada, que hemos sido un equipo muy complicado, y que somos los mismos, o sea, esto no hay que darle muchas más vueltas, es convencer al equipo y ir a la roza con la idea de ganar, vuelvo a decir, recuperamos futbolistas, eso es importante. Ha habido futbolistas que han estado a un nivel bueno, mejor que el otro día, aparece Colinas, recuperaremos a Víctor, bueno, pues vamos a sacar lo positivo y a pensar en el partido de las Rozas, porque en las Rozas tenemos que ganar.